¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Cuando lo pones es bien difícil después quitar. Yo lo voy a aplicar en el párpado móvil. Y después lo voy a difuminar con un pincel blender. Blender es de esos pinceles larguitos, más redondos, que ya les he estado enseñando durante todas las secciones. Esto solamente en el párpado inferior, ¿no? Inmovible. En el párpado móvil. Párpado móvil, exacto. Párpado inferior, Cris, es esto acá. ¡Ay! Pues ya ven, yo estoy aprendiendo. Párpado fijo debajo de la ceja, párpado móvil es el que está aquí, la cuenca o pliegue y el párpado. Ya ven, para que todos también aprendan conmigo. Está bien, está bien que lo dijeras. Sí, qué bueno que me dices. Ahí está. Vean qué rápido y se esfuma súper fácil. Ok. Ahora, lo que vamos a hacer después de esto es aplicar un poco de sombra para dar más transición. Ok, ¿qué tipo de sombra sería para esta transición? Mate. Vamos a hacer una sombra mate y voy a utilizar una como... Qué linda paleta de colores, ¿eh? Está bien linda, sí. Esta que es como un color uva con un poquito de rosa. Ok, combinamos un poquitito. Para darle profundidad, ¿no? Porque ahí es en el pie, justo en la cuenca. En la cuenca. En la cuenca del ojo. Ya aprendiste, aprende muy rápido. Vamos a tomar una sombra marrón también, mate, y con esto voy a dar un poquito de profundidad nada más. Solamente en la orillita del ojo, ¿no? Para crear... Solamente en la profundidad, en el último. Como ojo alargado, ojo llamativo. ¡Miau! Así. Como más felino, exacto. Más felino. Me encanta. Oye, qué padre se ve ese... La combinación. Esto es aprendida del indeleble, ¿no? Ahí está, sí. Se ve muy cool y se difuminan súper rápido y agarran como la práctica. Ahora voy a tomar un adhesivo y lo que vamos a aplicar es un nuevo glitter que está mucho en tendencia ahora, que son como metálicos, pero son como unas laminitas que se adhieren perfectamente al párpado y además te reflectan como más de un color y eso está súper padre. Sí, en tornasol, se ve increíble. Tiene como bronce, rosa, violeta, o sea, tiene varios. Son bien volátiles, entonces hay que tener cuidado. Yo lo voy a aplicar con el dedito. Ok. Importante que el pegamento es especial para este tipo de maquillaje. Lo puedes conseguir en tiendas como nuestro secreto. También esto. Sí, ese es de ti. Muy bien. Va a volar un poquito. Hay que tener cuidadito, ¿no? Sí, va a volar un poquito, pero no importa. Este no mancha, en realidad. Ah, ¿lo puedes dar? Porque son como unas opuelas, sí. Muy bien. Oye, pero está padrísimo. Realmente que es algo diferente para que llames la atención ese día. Y con el nuevo pincel voy a desvanecer los bordes para que no se vean bordecitos. Ok. Oye, también si no tienen tanta experiencia como tú, después que se maquille, ¿no? El cutis. Exactamente. Por si llegan a manchar. Pero ve, o sea, no mancha. En realidad, ese se va perfectamente aquí con esto. Oye, se limpia muy fácil, exactamente. Después vamos a aplicar una pestaña postiza. Yo tengo una pestaña de mink aquí ya preparada. Amo la pestaña. Porque es que los ojos tienen que ser la mirada. Dicen, ¿cómo es? Que entramos por... Son los espejos del alma. Ándale. Entonces, aquí, ¿para qué entres? A mi alma. Te enamores las ventanas. La pestañita postiza. Y después voy a poner lápiz negro en la parte interna del ojito para darle más profundidad al ojo. Dale, qué rápido eres, Andy. Qué bonito quedó. Pues ya lo sabes, ya con un look, ¿no? Negro, a lo mejor algo más... Más este... Sobre ojo en la parte de abajo. Y el ojo. Y en la boca mate para que no vayan a transferir ni a manchar nada por ahí. Ándale, para que puedan besar con gusto. Muchas gracias, Andy. Aquí hay una sugerencia para el Día del Amor. Venga la alegría, recibe el nuevo día. Llénate la vida, canta una canción. Venga, venga. Que el amor sea solo y te acaricie. Y que acompañe tu voz. Venga. Venga la alegría. Venga. Venga la alegría. Venga. Venga la alegría. Gracias por ver el video.